¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo villanos del cine. En este caso vamos a hablar de Herbest West, el protagonista de las películas de Reanimator. Vamos a contar cuál es su obsesión, cuál es su motivación para las cosas que hace y de qué se trata este villano. Aunque mucha gente quizás no lo considere un villano, pero por sus actos y por los errores que cometió siendo científico, así se le considera en muchos sitios. Así que sin más, vamos a ver quién es Herbest West. ¡Comenzamos! Pues veamos quién es este loco personaje de Herbest West. Él es el personaje principal de las películas y cómics de Reanimator y está basado en una historia de Lovecraft. En todas y cada una de las películas ha sido siempre interpretado por el mismo actor Jeffrey Combs. Hablemos sobre quién es Herbest West. Él es un científico bastante loco que creó un extraño suero que permitía que los muertos volvieron a la vida a consta de su humanidad. A menudo el suero no daba buenos resultados y entonces los resucitados se convertían en zombies violentos con instintos asesinos. Herbert muestra continuamente una obsesión por superar los límites de la vida y la muerte, por lo que continuó levantando a los muertos a pesar de las horribles consecuencias que eso pudiera tener. Al igual que muchos científicos locos, a Herbert también le ha tocado destruir todos sus experimentos, aunque su locura siempre parece asegurar que hará otra tanda de monstruos en el futuro. Aunque a Herbert se le podría considerar como un villano, él no es un personaje malvado. De hecho, parece que carece de algún tipo de alineamiento moral. Para él, lo importante en la vida parece ser vencer a la muerte y no le importa lo que tenga que hacer para alcanzar tales objetivos. Es por eso que a veces sus comportamientos son como los que podría tener un mal villano. El personaje ha tenido por ahora tres películas, Reanimator, The Ride of Reanimator y Billion Reanimator. Pero también ha aparecido en numerosos cómics, juegos, novelas, música y demás. Sí, da para cronología, lo sé. Herbert se desvía un poco del diseño original de Lovecraft al tener cabello moreno en lugar de rubio. Las películas también tienen a Herbert West viviendo en la era moderna. Aparte de estos pequeños cambios, el personaje sigue siendo prácticamente el mismo, tanto en el libro como en el cine. Un científico loco cuyas acciones para resucitar a los muertos causan problemas a su colega, el personaje principal, y tiene consecuencias desastrosas. Otra diferencia es que Herbert es devorado por los zombies que resurgieron de un ejército al servicio de la Segunda Guerra Mundial al final del libro. En las películas no es así. La película también se desarrolla en un periodo de tiempo bastante corto en el que West y Cain siguen siendo estudiantes de medicina, mientras que el libro se desarrolló a lo largo de décadas, desde los años de los estudiantes de medicina, los médicos de guerra y finalmente la jubilación. En las dos primeras películas, el equivalente al compañero anónimo de West es el Dr. Dan Cain, interpretado por Bruce Abbott, quien se encuentra envuelto en los experimentos de West. Herbert, al contrario que muchos villanos vistos en esta sección, no tiene ninguna habilidad concreta, salvo su gran inteligencia y su saber científico, que es justamente lo que le hace una potencial amenaza. Sobre todo a la hora de poner a prueba sus experimentos. Si la cosa sale mal, puede ser muy peligroso. Es una persona obsesionada con la muerte y obtener alguna forma de vencerla. Eso le lleva a la locura y a ser alguien despiadado para conseguir su propósito. Sus ideas han ido evolucionando a lo largo de las películas y también sus hechos. Por ejemplo, en la primera, Herbert West estudia en Europa métodos regenerativos junto a un conocido científico que muere en extrañas circunstancias. En ese momento, Herbert viaja a Estados Unidos, donde se matricula en la Miss Catholic University. Allí continúa sus experimentos, que tiene la intención de alcanzar la fórmula que permita reanimar a los muertos. Su compañero de piso, Dan, y la novia de este, Megan, se verán envueltos en el macabro proyecto. Después, ya en la segunda, el demente Dr. West continúa perfeccionando su misteriosa fórmula para regenerar tejidos muertos. En esta ocasión, West pretende crear un nuevo ser, utilizando las distintas partes de varios cadáveres. Algo al estilo Frankenstein, pero con este científico como líder del proyecto. En cambio, en la tercera, el Dr. Herbert West cumple condena desde hace 14 años por ser el responsable de la matanza de Miss Catholic. Pero, ojo, porque para él, esa masacre no es más que un daño colateral, algo inevitable consecuencia de cualquier proceso experimental. En prisión, lejos de intentar rehabilitarse y arrepentirse de su obsesión científica por vencer a la muerte, él continúa trabajando en esta misma línea y continúa trabajando en su proyecto para poder vencerla. Por cierto, esta tercera entrega es española, curiosamente, y, por qué no decirlo, también es la peor. Así pues, el personaje siempre ha sido fiel a sus principios y a su idea, y en todas y cada una de las películas ha seguido experimentando, sean cuáles sean las consecuencias. Ahora os pregunto a vosotros, ¿esto lo hace un villano o no lo hace un villano? Bueno, vosotros decidís. Ahora, os toca a vosotros dejar en comentarios si conocíais o sabíais de este personaje, si habéis visto las tres películas o todo lo que queráis referente a este villanos del cine. Así que, sin más, por mi parte, me despido. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. ¡Un saludo, Carpis! ¡Suscríbete y activa la campanita para estar atento a 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 la campanita para